Voy a la libertad de la salvación, se lo voy a dejar con los pies No me lo pienso que creer, que hasta hoy ya no hay la salida No hay niñez, no hay niñez, no hay niñez No se mantiene en cualquier año Solo no hay que usar palabra bonita, no hay que usarme, estarme y todo me está bien Eso es el recorrer, es el muerto de mis perros cualquiera Porque señor, será así, no tengo que ir a someterme Ay, no tengo la línea, yo he terminado, no voy a contar Esa niña con sus ojos parece más desabarallida Pero parece la pensión en donde no está abracida Así siempre que a lo desconocido Nada ni siquiera más que sentirás una opción Dejando el diablo, cualquier otra razón Desde el principio y las diluyen en todo el equilibrio Y prefieren repetir y hacer el fomento Si viene la imparancia, ese es el concepto Para que el Estado cree su ejercicio de avesa Yo sé que no me incumbe, que tu ser se derrumbe Y que viva y para unir a la humanidad Adoptimamiento, un juego por la insuencia Por el propio que es vivir en la ignorancia No hay mentira, no te aprecias No me gusta mi corazón, de pensar que no hay razón Pero la mente en tu palabra No hay mentira, no te aprecias El índice, que tu eres el placo, de pensar que no hay Y lo van a tener que desperdío Es una pata, con burro, con herido, incumplido Pero el apoyo del estétil, le acerco el sentido Y levantes tranquilo, que tu no estás conmigo ¡Adiós! ¡Muchita difícil porque no hay examen! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué demasiado! ¡El que se mete de cabeza! ¡Adiós! 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 ¡En Elvis, eres un melo C Capri! ¡Adiós! ¡E Polita pasa lakingla contra hola este video! ¡Si yo genuinamente con ustedes!! ¡De alumbra no две! ¡Ande si yo genuinamente su вполне de la boca! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!